Como taza de café me levantas el ánimo Y por ti mi corazón palpita rápido Le hace tonto, me acelera, uh, uh Y no puedo dejar de beber Te hace taza de café que no pone tan dinámico A tu lado siempre estamos flow romántico Le hace tonto, me acelera, uh, uh Estoy adictando efecto Déjame te soy sincera Yo no soy así con cualquiera Pero la forma que te mueves Me enseña que me quieres Me toca, sé que lo notas Así que acércate un poquito más mi boca No soy celosa, solo picosa Me gusta un chimesito porque soy curiosa Eres la azúcar de mis mañanas No necesitamos noches caras Venga, dame un paquita tu piel y la pasamos bien ¿Por qué? Como taza de café me levantas el ánimo Y por ti mi corazón palpita rápido Le hace tonto, me acelera, uh, uh Y no puedo dejar de beber Te hace taza de café que no pone tan dinámico A tu lado siempre estamos flow romántico Le hace tonto, me acelera, uh, uh Estoy adicta a tu efecto Me tiene enviciado, pásame otro round Dame, 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 dame más bebida Me tiene enviciado, pásame otro round Quiero, quiero, quiero más bebida Me tiene enviciado, pásame otro round Dame, 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 dame más bebida Me tiene enviciado, pásame otro round Quiero, quiero, quiero más bebida Esa taza de café me levanta, se dañó Y por ti mi corazón palpita rápido Esa taza de café me levanta, se dañó Me acelera, uh, uh Y no puedo dejar de beber Esa taza de café que no pone tan dinámico A tu lado siempre estamos en flor romántico Esa taza de café me levanta, se dañó Me acelera, uh, uh Estoy agitando efecto Andan, andan Y con ese palcito café, mueve tu pie Dale, dale, dale palo Dale, dale, uh, uh Dale, uh, uh Soy barita, soy hero Andan, andan 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 ¡Dale, dale, uu, uu, uu! Soy barita Perfecto! ¡Gracias!